familia diner cómo están sean bienvenidos al podcast de canal 49 hoy 9 de mayo del 2022 se preguntarán por qué ando tan politécnico bueno sí en primer lugar soy politécnico de corazón de casa de estudios no pero justamente hoy se está cumpliendo un año de la partida de mi padre entonces esta chamarra era de él y a modo de homenaje me la estoy poniendo el día de hoy para platicar con todos ustedes hace un año ya fíjense qué rápido se va el tiempo pero bueno aquí andamos de todos modando las noticias señores hay información no sé si mucha no sé si poca no sé cuánto me voy a extender este pero hay noticias saludos a la banda en ivox y en spotify los que me están viendo y me están observando a través de sus móviles pcs tablets no sé en sus televisores no que por ahí luego los sincronizan qué chido un saludote a todos hermanos ya saben que las redes sociales son canal 40 no oficial facebook twitter instagram y en twitch como canal 49 el miércoles pasado no pude estar como le estoy quedando mal a los tuycheros pero ya este miércoles les prometo que sí me doy el rol por ahí ahora sí es promesa de promesas pues que se me averió el carro y anduve todo movido el ese día ya no pude ni avisarles pero ese miércoles y ahí andamos este y ya saben que está el botón si todo unirse para que se vuelvan miembros dorados de canal 49 puedan participar en las en las sorteos de canal 49 de productos le debo una disculpota a miguel ramírez no le he podido mandar su regalo no te lo puede mandar hermano esta semana prometidísimo que que va para ti ya ya llega a tus manos de verdad una disculpota he andado bien movido pero bueno y para todos los que se quieran seguir uniendo pues ahí va ahí va ahí está el botoncito unirse un anse y vuelvan sin miembros dorados de canal 49 muchos me preguntan también cómo pueden apoyar al canal este no se pueden volver miembros o no los deja o esto ya también ahí está activo el botoncito de super tanks no hay un botoncito de abajo no junto a todos los demás que dicen super tanks ahí también pueden ayudar al canal y con eso pues ya saben que ayudamos este año quiero ayudar todavía mejorar mucho más la escenografía espero que que se pueda y pues seguirles este consiguiendo regalos y y y souvenirs para para darles a todos ustedes ya saben que aquí este pues toda esa lanilla que sale o entra esa poquilla lana que entra este pues es para comprarles cosas para regalarles ya les di jersey un un funko este banderas placas también de donaciones que me hacen todos ustedes entonces pues ahí estamos no señores pues miren entramos con el tema que nos trae a todos ahorita vueltos locos y todos me han estado preguntando mucha gente me estado preguntando cómo demonios le hacemos para conseguir boletos pues miren yo tengo la maldita misma pregunta va a ser todo un show hermanos miren ahorita lo que está es el registro para para poderse se pueden registrar como para entrar ahí en la en la lista de espera para poder conseguir los boletos ahí en la descripción abajo en la descripción les voy a dejar el link para los que no se han registrado puedan meter se registran se dan de alta y ya ahí dice que la nfl avisará cuando ya estén los disponibles y cómo va a ser todo este método de compra y venta de boletos no lo que sí sé es que pues aparte que tienen que dar o pre registrar ahí tienen que tener una cuenta en ticket master y para la preventa al menos tarjeta de banorte no de este banco necesitan tener tarjeta para poder adquirir los boletos de otra manera va a ser un poco más complicado o esperarse a después de la de la preventa y pues a ver si se pueden conseguir los precios no lo sé tampoco no me preguntan en cuánto van a estar la verdad es que desconozco pero yo digo que así mínimo unos mil quinientos dos mil pesos se junten para el puro boleto más lo que se venga porque ahí viene como la opción de puro boleto o boleto más fiesta de la nfl entonces si van a estar algo o trepadones yo no sé cuál vaya a ser el más caro por ahí hablan hasta de 15 mil pesos yo no sé si vaya a estar tan manchado pero unos cinco mil yo le tiro que sí un buen boleto unos cinco mil pesitos entonces ahí váyanle a que le vayamos ahorrando pero pues esas informaciones extraoficiales lo que yo creo no sé realmente en cuánto va a estar pero 500 pesos no van a costar entonces si juntenle varillo porque se va a poner buena la fiesta en la nfl que al parecer va a ser toda una semana entonces ya veremos de qué se tratan todas las actividades aquí les voy a ir avisando todo lo que yo me vaya enterando tanto en el canal como en mis redes cuando haya alguna noticia pues los postearé ahí en sobre todo en facebook y en instagram que es donde más de repente ando este ahí les iré avisando cómo está toda esta 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 movida no aquí los boletos no hay no yo si 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 preguntan si yo vendo boletos pues no la neta es que no y no sé si si vaya yo a tener la oportunidad verdad y si y si los dineros me den para comprar a lo mejor uno o dos boletos y regalarlos ya aproximándose el partido pero pues obviamente pues tendrán que ser algo muy chido para que se los ganen y ya veré no les digo si me alcanza pero eso ya es aparte otro aviso que les quería dar que por ahí me recomendaron y es muy válido no caigan en estafas ahorita en trampas si alguien les dice que ya están a la venta y que se metan a tal link y que ya los pueden comprar y que no no es cierto la nfl todavía no anuncia nada oficial entonces no tienen su dinero que no los roben que no los estafen en este momento nadie tiene boletos ya a la venta vale ese es un aviso que les doy porque su amigo pablo soy pero bueno eso es respecto al juego esperemos que ya pronto haya noticias se cree que van a salir a la venta por ahí de agosto y todavía tampoco se sabe bien pero bueno es la información que yo tengo y que creo que la mayoría de los que andamos en estas ondas o de los aficionados tenemos no eso con respecto al juego de méxico bueno que más digo samuel no este tema este 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 jugador que se ha vuelto polémico en el equipo pues ya empezó a seguir otra vez a los 49 en instagram lo cual pues no sabemos cómo interpretar si es que si ya está de buenas y ya se contentó con el equipo si ya va a venir un contrato yo supongo que sí porque pues por algo vuelve a seguir a los niners o ya se le pasó el berrinche o ya se dio cuenta que pues como no salió en rifa en el draft pues ni modo no le queda otra más que ya ahora sí doblar las orejitas no como sean por ahí ahí viene el perro arrepentido con el hocico torcido las orejas caídas y la cola entre las patas ahí viene divo samuel ya viene arrepentido de su berrinche esperando ya así como que no pasó nada pues ya den un contrato y pues lynch supongo que ya anda viendo qué onda bien por la directiva de los 42 que no cayó en su juego que no cayó en su en su presión y que supo aguantar bien toda esta esta presión mediática que hubo no a raíz de todo lo que hizo pero digo samuel sigue otra vez a los niners en instagram y esto pues podría ser una buena señal o una señal de que va a continuar en el equipo que más jason berrett jason berrett el esquinero este muy buen esquinero que tuvimos en 2020 no que llegó 2019 me parece fue ya firmó por un año más con los 49 recordemos que viene de otra lesión no ya parecía que su carrera se acababa en aquella lesión que tuvo en la temporada no sé contra quién fuese contra leones me parece que fue que se lesionó la rodilla parecía que ya adiós jason berrett y pues los 49 le dan contrato por un año más lo cual miren viene a si si berrett juega en el al nivel que jugó en en ese 2020 si jason berrett puede recuperar el nivel que tenía junto a junto a char varios world este que llegó de kansas city podríamos tener ya un pan un par de esquinas sólidas y podría ser una defensa bien peligrosa porque la frontal va a ser muy fuerte y con ese par de esquinas tal vez emmanuel mosley en el slot y por ahí algunas rotaciones veremos a los novatos podríamos tener un muy buen perímetro con jason berrett sano mientras este chavo se mantenga sano y juega el nivel que nos acostumbró en 2020 puede ser puede ser que tengamos un perímetro decente porque pues atrás jimmy ward lo hace bien y todavía no sabemos ya quiz quitar todavía no es de contrato pero pues ahí está talado fanga y si no pues también estará este tarvarius moore entonces pues veremos a quién a quién pueden ahí rotar los 49 no que en el draft no trajeron a septis en el draft pero hay un drafted ahorita hablamos de eso pero bueno jason berrett un año más con los 49 a mí me gusta la noticia me parece que es bueno porque quiere decir que está bien que se recuperó bien de su lesión y si y si juega al 100% tenemos un par de esquinas confiables señores señoras y señores que más los campamentos de novatos ya van vamos a empezar a ver a los novatos entre el 13 y 15 de agosto empiezan los rock y minicamps como se les llaman vamos a poder empezar a ver a toda esta clase de novatos a ver qué tal no para los que lo siguen en instagram para los que lo siguen en facebook de repente es que suben ahí sesiones o suben highlights o suben cosas así podemos empezar a ver así apenas una asomadita de que podríamos estar viendo con estos jugadores en los rock y minicamps 13 al 15 de mayo no pareciera muy rápido pero ya se viene la temporada estamos ya en mayo señores estamos a unos pasitos junio julio en agosto empieza la pretemporada entonces se está yendo muy rápido para mí este off season creo y pues bueno qué chido que ya empiezan las acciones de hecho ya están entrenando y ya empezaron los entrenamientos no obligatorios este y pues vamos a ver vamos a ver esperemos que los 49 armen un equipazo señores y señores que más noticia que no tiene que ver con los diners directamente pero sí 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 nos repercute no se apenas se anunció que de andre hopkins este receptor estelar de los cardenales va a estar suspendido no me recuerdo si cinco o seis juegos de la temporada habremos que ver el calendario de los diners si es que nos tocan los cardenales el primer juego en alguna de esas semanas nos ayudaría muchísimo que no tengan los cardenales a de andre hopkins a mí no me gusta no jugar contra los estelares no creo que si les vamos a ganar hay que ganarles con con todos sus titulares pero pues nunca está de más una ayudadita y si de andre hopkins no está en el primer juego contra los diners puede ser un factor que ayude sobre todo en las aspiraciones ya saben de la división al final de la temporada pero por este uso prohibido de sustancia suspenden a de andre hopkins entre 5 y 6 juegos creo les digo pero pues ya veremos ya veremos qué pasa con de andre hopkins y pues hablemos un poquito de los on drafted no de los agentes libres no drafteados algunos de ustedes o muchos de ustedes me han preguntado qué onda con los on drafted yo por ahí alguien le dije que iba a hablar de ellos desde el programa pasado pero la neta es que fue mucha información nada más de los drafteados y ya no me alcanzó para meter a los on drafted este jueves señoras y señores este jueves canal 49 vamos a tocar a todos estos jugadores que llegaron para los que no saben que es un un drafted o un no drafteado son todos estos jugadores que durante todo el proceso del draft nadie los eligió quedaron libres se les llama agentes libres no no tienen contrato con nadie no drafteados o sea porque nadie los drafteó entonces san francisco o todos los equipos tienen derecho a poder buscar los servicios de alguien darles algún contratillo ojalá los son contratos muy muy bajos los que les dan pero puede llegar por ahí también alguna joyita no este vamos a ver les voy a decir los nombres así de rápido pero el jueves los vamos a analizar a fondo kevin atkins jermia gimel tyler hawkins squeaky snight titler mac tay martin jordan mason marcelino mccray ball shakun olbi león león o'neill jr jason poe sam schluder gareth watson donovan west esos son los agentes libres no drafteados que llegaron a san francisco esta temporada y el jueves vamos a hablar de todos ellos y pues por último porque este podcast es cortito no la verdad es que si este es un día complicado para un servidor no a un añito de la partida de mí señor padre a quien pues si le tengo que rendir un homenaje porque miren ya se los había dicho yo lo que sé o lo poco que sé o aprendí de del fútbol americano fue gracias a mi papá él fue el que me inculcó todo esto él fue el que me metió a jugar él fue el que me enseñó a los 49 el niner mayor desde el cuarenta y tantos desde que empezaron los cuarenta y más prácticamente y este pues bueno tengo que despedir el podcast rápidamente porque hay cosillas que hacer pero bueno hasta donde esté mi jefe un saludote un abrazote también a todos ustedes y en especial hoy a todas las mamás del mundo también mi madre que ya está en el cielo pero a todas las mamás de todos ustedes donde quiera que estén si ya no están si están con ustedes les mando un abrazote a todas las mamás nfl eras a todas las mamás de méxico y del mundo un abrazote de verdad muy grande sobre todo y en especial a las mamás niners que son las mejor mejores mamás es del mundo mundial un abrazote a todas ustedes la verdad es que qué chido tener mamá que chido tener mamá niner y qué chido poderlas felicitar desde acá un abrazo pásensela muy bonita el día de mañana que vengan muchísimos más años más para todas ustedes y para todas sus familias de verdad de corazón de canal 49 un abrazo muy grande a la mamá que sin ellas no sé qué haríamos en este mundo pásensela bonito mis mejores deseos y pues bueno despido canal 49 los dejo aquí ya saben que las redes sociales son canal 49 oficial facebook twitter instagram y twitch canal 49 nos vemos el miércoles seis y media de la tarde y el jueves canal 49 vamos a hablar de todos estos agentes libres no drafteados que la verdad si están bien interesantes ahí está el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de canal 49 ya se viene el sorteo de mayo vienen cosas chidas este y ya saben que está el botoncito de super tanks también para los que quieran seguir apoyando no pueden volverse miembros o no se quieren volver miembros pero está el botoncito de super tanks para que puedan seguir apoyando a esta plataforma dedicada al mejor equipo del mundo mundial los 49 de san francisco así es que señores y señoras feliz 10 de mayo cuídense mucho les mando un gran abrazo ya lo saben ya lo saben ya lo saben go niners 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 go niners